El Misionero de la Cuadra a la Billetera No hace falta ser tan fino, pa' ser buen cuajo ligero Pa' comprobar lo que digo, lo demostró el misionero Era un caballito criollo, pero se no fue en febrero Dejaste un pasivo enorme, al que viste de vaquero El veinticuatro del mes, que ahorita ya mencioné Dejó de existir el cuaco, consentido de Javier A como le hace falta, decía yo mismo lo creer Y pico de la laguna, mucho lo extrañan también Compré una yegua cargada, por cierto que muy barata Sin saber que aquí en mi rancho, un potrillo me tocara Con él hicimos historia, nadie al respeto faltaba Y de treinta carreronas, veintitrés fueron ganadas Y ahí le va el saludo para mi compo Amar Moreno Y toda la gente carrerera del estado de Durango Vámonos pa' las carreras viejón Como el caballo del pueblo, la gente lo mencionaba Donde pintaran la raya, que en esa tierra jugaba En cuadra la billetera, dinero les arrimaba Decía Francisco Javier, dejas un vacío en mi alma El mensaje del caballo, fue testigo mucha gente Era ligero y demás Hay fotos pa' que se acuerden, cuando tienen corazón Las patas solitos mueven, ese chaparrito oscuro Que no fue tan de repente Los que montaron sus tomos, tienen bonitos recuerdos Desde el puertas los señores, que bonito rompe el viento Ahora lleva una carrera, derechito para el cielo Ya no correrá en las pistas, aquí el caballo del pueblo ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Milloneros! ¡Milloneros! ¡Es la locura! ¡Milloneros! 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 ¡